El profesor en el Instituto Balceiro También tenía cargo de investigador en CONICET Me fui meramente por cuestiones económicas Después de muchos años de pelearla Con muchas estrechezas En el último tiempo, en los últimos meses Se volvió absolutamente inviable mantener a mi familia En Bariloche estuve primero en Mendoza Después de volver a Argentina Primero estuve unos años en Mendoza En la Facultad de Ciencias Exactas Luego tuve la oportunidad de volver al Instituto Balceiro Que era donde me había recibido Pero bueno, con familia, con dos hijos Fue muy muy difícil Para este gobierno son todos gastos Salud, educación, seguridad social Son gastos Y por lo tanto No hay que invertir Como concebimos nosotros En eso Porque para ellos son gastos Y para nosotros son inversiones Esa diferencia Marca que hoy estemos vaciando el país de científicos Los del Balceiro, por ejemplo Que leíamos hoy Los científicos y los profesionales De los más altos institutos estatales Están yendo al exterior O a la actividad privada En el instituto teníamos el privilegio De tener una beca para estudiar La beca era Para la gente que pasaba Determinado examen de ingreso Que era Que siempre ha sido Muy exigente Y yo he tenido compañeros Que venían de todas las clases sociales Inclusive De clases sociales muy humildes Gente brillante Y que fue brillante Durante la carrera Y fue brillante Después como profesionales ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Abrimos Redacción Abierta Lo planteamos desde el inicio Con este tape preparado por la producción Reflejando un poco lo que viene viviendo El sistema científico argentino La verdad que Los poco más de 10 meses Que lleva Javier Milei Al frente del gobierno Han sido contundentes en muchas cosas Y uno de los aspectos En los que el gobierno nacional Se ha encargado Puntualmente De De financiar De prestigiar Ha sido el sistema Científico argentino Con lo que eso nos costó Con lo que eso nos prestigia Y Bueno Con todo lo que significa Para la Argentina Por eso No nos deja de preocupar Y justamente Queremos retomarlo Porque Uno Escuchamos recién En el tape de inicio Y ya lo vamos a charlar por acá Con Notas que tenemos Con invitados en piso El Bailseiro es Quizás El Ejemplo más palpable De lo que está siendo La fuga de cerebros Que conocimos De Yabu Que conocimos En otra época Y que se está Volviendo a repetir Por los magros salarios Por la baja En la matrícula Porque estamos perdiendo Gente que capacitamos Durante años Que el Estado formó Y que Bueno Tiene que emigrar Por otro lado Horacio Pastowski Es doctor en física Docente Investigador De la Universidad Nacional De Córdoba Y justamente Es egresado Del Bailseiro Horacio ¿Cómo te va? Gracias por venir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Podés coincidir o no Con la presentación? Pero digo ¿Se está viendo O es palpable La fuga de cerebros? Bueno Empezaría diciendo Que no coincido Desde el título Fuga de cerebros Era un título tradicional Porque nuestro país Era un país Donde gente Con inquietudes Quería ir a otro lugar Pero en este momento Estamos expulsando cerebros Gente que ya está establecida Que ha llegado a tener Sus líneas Que está Que estaba generando La estamos perdiendo La estamos perdiendo Hacia Trabajos internos Dentro del país Pero Y también Fundamentalmente Hacia el exterior Buena corrección ¿Qué haces? Digamos Los estamos expulsando ¿No? Exactamente Sí Esa es una situación En ese sentido Porque estamos acostumbrados A vivir malas situaciones Yo he vivido malas situaciones Este En su momento Yo me doctor Me licencié en el Balseiro Después Fui a hacer mi tesis En Santa Fe En un instituto Que estaba desarrollando La planta de agua pesada Y rendí Volví a rendir mi tesis En el Balseiro Después de lo cual Recibí una beca De Conicete Era la época Del gobierno de Alfonsín Bueno Esa beca Ya había viajado yo A Estados Unidos Pero no se ejecutó Tuve que conseguir O sea Era una situación Como En ese sentido Mala Como lo de ahora El país No estaba en condiciones De girar las becas Bueno Tuve que conseguir Becas ¿En el momento De la hiperinflación? De la hiperinflación Tuve que conseguir Becas en el exterior Eventualmente Volví Pero En ese momento A pesar de que no me giraron La beca El discurso del presidente Era que Queremos a los científicos Lo necesitábamos Era una cosa Este Claro Bajaba otra línea Desde el Estado Era otra línea Era valorado En algún sentido Finalmente Pude volver Este Y aquí Es que me Terminé estableciendo En Córdoba Vos decís No se podía No había Quizás Bueno Costaba muchísimo Conseguir El dinero Pero se bajaba Otra línea Había un prestigio Y se quería A los investigadores ¿Cómo observa La situación actual? Exactamente La opuesta En este momento Se están expulsando Perdiendo del sistema Gente que está trabajando La estamos expulsando Del sistema Con bajos salarios Y sobre todo Con este discurso Negativo Que hace Poco Auspicioso Esperar Esperar Que pase La tormenta En este sentido Mirá Yo soy Tengo Tengo casos Muy específicos Como te dije Me instalé En Córdoba Con relativo éxito He doctorado 12 investigadores Que han armado Distintas líneas Algunos se quedaron En el país Otros Se fueron Al extranjero Porque bueno Somos un país Que somos muy internacional Nuestros Estudiantes Nuestros investigadores Quieren formar Parte Del concierto internacional Y son prestigiosos También Y muy requeridos Exactamente Eso no lo dejamos De ver Eso hay que ponerlo En la balanza También El tema Es cuando decís vos Cuando los expulsamos Porque no les queda otra En particular Dos de ellos Son profesores En el Balseiro Y ahora no sé Si son de los que se fueron O no Estos últimos días Porque no he seguido El detalle Pero sé que hace unos Meses estaban buscando Cómo establecerse En el exterior Son doctorados En Córdoba Del más alto Nivel internacional Porque hicieron Después trayectorias En el extranjero De muy alto nivel Que los capacitó Para estar En el Instituto Balseiro Que es nuestro Es Nuestro Nuestra joya Digamos En el sistema nacional Otros dos ¿Qué implica Horacio? A ver No Acá han venido En esta mesa Hemos charlado Con gente De la Universidad Nacional De Córdoba Nos dice Che Docentes que están Dejando la cátedra Y se nos van Vos hablaste De que eran Dos personas Puntualmente Que la formó El sistema público Tuvieron una trayectoria Enorme ¿Cuánto perdemos ahí? Es innombrable Lo que perdemos Porque no solo Perdemos Nuestro Nuestro tiempo Por ejemplo Lleva no menos De siete años Entre licenciarse Y doctorarse Si no Por ejemplo Esta gente Después también Hizo su trayectoria En el extranjero Que la está brindando En el sistema nacional Claro La está volcando La está volcando Y tengo Otros dos casos Dentro de la Universidad De Córdoba Dos que Personas que Tenían dos líneas Independientes En las cuales yo ponía Mis expectativas Como investigador Yo ya estoy pronto A jubilarme Y he generado Varias líneas Pero cada línea Las he generado Es una manera de decir Porque son Los investigadores Formados estos Que se han Calificado En el extranjero Después Los que Llevaban adelante Estas líneas Y del caso De estos otros Dos profesores De Córdoba Uno terminó Trabajando ahora En Mercado Libre Y otro En Banco Galicia Con lo cual Están siendo Productivos En otra cosa Pero no en lo máximo Que se podían Haber estado formando Claro Dijiste Claro Y ahí apuntas Algo Que quizás Es probablemente Lo que esté buscando Se esté buscando Desde la línea nacional Que pase Que no está mal Que pase ese conocimiento A las empresas privadas Pero No lo tenemos Emigran del sistema público Justamente En este caso Son trabajadores En estos lugares Son trabajadores No investigadores No están aportando Para lo que son Estoy hablando De dos personas Que representaban El máximo De la experiencia A los cuales Teníamos que aprovechar Muy extensivamente Te voy a contar Otro O sea que Si es por gente Que va a hacer algo Que está fuera El sistema científico Y en los cuales Su capacitación Se utiliza al máximo Bienvenido Digamos Otro de mis estudiantes Por ejemplo Fue el encargado Capitán de vuelo De poner el ARSAT 1 Y el ARSAT 2 En órbita De estar Claro Ahí estás hablando Entonces Pasamos al sistema privado ARSAT Es privado Pero bueno Ahora ARSAT Está No sé cuál es La expectativa De este Otro de mis doctores Otro de mis estudiantes Que se quedó en Argentina Por ejemplo Estaba encargado De controlar El uso De los combustibles En la central De Río Tercero O sea Cómo una Una buena Formación científica Permite Otras Actividades Que realmente Están en el Sistema productivo Pero en cuanto Los expulsamos Y los mandamos A hacer algo Que no es Lo que están preparados Realmente es una Pérdida Invalorable Un desperdicio Total Ahora yo te invito A ver A vos y a los televidentes Una nota que preparamos Con la producción Nota realizada Por Mónica Revilio Alberto Barujo Que es profesor Del área de ingeniería Del Instituto Balseiro Está trabajando El doctor Barujo En este momento En el Balseiro Le preguntamos Cuál era la situación Actual Cómo la están Viviendo Qué es lo que está Pasando En el Balseiro Fíjate lo que nos decía Yo dicto Materias En el área De materiales En particular Dicto una materia Muy específica Que es La materia De materiales Nucleares Que tiene que ver Con la formación De los ingenieros Nucleares Y yo le diría En los últimos Seis años Hemos tenido Cinco personas Que se sumaron A la cátedra Como ayudantes Y en todos los casos Terminaron Yendo al exterior Eso es bastante Frustrante Porque formar Una persona En algo tan específico Y por otro lado Tan estratégico Lleva tiempo Y una vez que uno Completa la formación De la persona La persona se va Entonces Hay que empezar de nuevo Lo que significa Es que pone en riesgo La continuidad De De estas carreras Que son Como le digo Son estratégicas Para el país O sea Ingeniería nuclear Solamente Hay dos lugares En el país Donde uno la puede cursar El Balseiro Es el que tiene Más tradición Y además Le da la formación Específica Por ejemplo Que tiene que ver Con Cosas muy Del área nuclear Una persona Entre 40 y 45 años Es una persona Que ya pasó Por todas las etapas De su formación Y justamente Está actualizada Y por otro lado Está muy activa En lo que es su trabajo En lo que En distintas áreas De lo que es la ingeniería nuclear Por ejemplo O puede ser también De las ciencias físicas Digamos De otro tipo De áreas Entonces Perder a esa gente Es perder A quienes Tienen La capacidad De formar A las nuevas generaciones Todos tenemos Cargos simples El valor este De 180 mil pesos Es un cargo simple Ahora Es una miseria O sea Un cargo simple Implica 10 horas Frente al curso Más todo el tiempo Que lleva Preparar las clases Preparar los exámenes Corregir los exámenes Dar Dar Las consultas A los alumnos En el Valseiro Uno está Prácticamente Siempre a disposición De los alumnos Trabajamos en el mismo Centro Atómico Bariloche Y los alumnos Nos pueden venir a ver A nuestras oficinas Mientras estamos trabajando En investigación Para hacernos consultas Justamente Esa es la potencia Que tiene el Valseiro Como lugar de formación Y Si Si uno hace la cuenta Este Nos están pagando Este Nada Digamos Imagínese Estamos hablando De 10 horas por semana Hay 4 semanas por mes Estamos cobrando Algo así como 4 mil pesos La hora de clase El Instituto Valseiro El que hablaba Era Alberto Barujas Profesor Escucharon lo que cobran Los docentes de Uno de los institutos Que no tiene Solo prestigio En la Argentina Es un prestigio Internacional Si hay Una de las Buenas cuestiones Por las que se nombra La Argentina En otros lugares Es el Instituto Valseiro Los profes cobran Menos de 200 lucas Para tenerlo en cuenta Estabas en conocimiento Bien Estoy en conocimiento Yo creo que no habría Que pegarse demasiado A esa cifra Porque es una cifra Complementaria La actividad docente Es algo que uno realiza Adicionalmente Y por motivación En general Ahí decía que Claro Trabajan en la comisión Usualmente son Investigadores De CONICET O de la comisión Nacional de energía atómica De la CONEA De cualquier manera Las cifras totales Es algo que En Bariloche Que es una ciudad En este momento A nivel internacional Realmente no son Competitivas Por esto esta gente Que yo te estaba Mencionando Que eran mis alumnos Que estaban pensando Emigrar No sé si lo han hecho Están pensando Por estos días Por estos días Están viendo Cuál es la situación Ya lo analizaron Lo empezaron analizando Me decías a mitad de año Porque dicen No De esta manera No va más Ahora Exactamente Ahora te voy a contar Un caso para mí Personalmente Mucho más Trascendente Mi hijo Licenciado En física De la Universidad Nacional de Córdoba Y licenciado En computación En la Universidad Nacional de Córdoba Hizo su maestría En computación En Nisa Hizo su doctorado En el Instituto Max Planck De Múnich Con el premio Otto Hahn Que es la mejor Tesis de física De Alemania Después hizo Postdoctorado En el Instituto Tecnológico De California Caltech Donde se desarrolla Big Man Theory La serie Ese es el lugar Después volvió A Alemania Y empezó a trabajar Primero Hizo un postdoc Y empezó Porque necesitaba Quedarse en Alemania Por unas cuestiones Personales Comenzó a trabajar En una empresa Startup De computación cuántica Es la nueva generación De computadoras En la cual Todo el mundo Está trabajando Y se está desarrollando Le llamamos Startup Porque estaban En modo Stealth En modo Seguro No comunicaban Lo que estaban haciendo Pero realmente Una inversión Muy importante Porque es el Desarrollador De Android El dueño De esta Startup Nada más y nada menos En determinado momento El chat decide Volver a Argentina Con 40 años Pide el ingreso Al Conicet Ingresa al Conicet En Bariloche Es un caso Que está en la prensa Hoy en día Entonces volvió En enero a Argentina Con su esposa Dos hijos Pequeños De 3 y 1 año Embaló Su Su departamento Está en un container En Berlín Se vino a Bariloche Se presenta Al Conicet Porque tenía resolución Para el ingreso Solamente tenía que Empezar a Presentarse En el lugar de trabajo Recibe Tres meses después Un mail que su Su presentación No va a ser Procesada Hasta nuevo aviso Inmediatamente Comunica Eso Sus amigos Le empiezan a Llevar Ofertas Ofertas de afuera De afuera Por supuesto De la empresa Donde estaba Sí Horacio Directamente decís Que ni siquiera Ni siquiera Lo tomaron en consideración No es que Dijeron Bueno mira Sos un investigador Argentino Formado por la Universidad Nacional Que trae Bagaje de conocimiento De diferentes partes del mundo Que lo va a aplicar acá Y aunque sea Mira vamos a hacer el esfuerzo Para pagarte poco Pero que te quedes acá Ahí está Absolutamente la situación Cuando yo volví al país Junto con mi esposa También investigadora Que fue Secretaria de ciencia Patricia Leftain Fallecida Fue secretaria de investigación De ciencia y tecnología En la gestión de Carolina Escoto Cuando nosotros volvimos Teníamos un ingreso De la misma manera Que ahora mi hijo En ese momento También por cuestiones Presupuestarias Creo que era la época De Menem En ese momento Tampoco se podía incorporar Pero Junto con La noticia De que no se incorporaba Estaba la beca Inmediatamente Sin tener que gestionarla Pero le estamos ofreciendo Esto Hasta que Se pueda resolver La situación Por lo menos había una voluntad Explícita De que te quedes Ahora ni siquiera Le decimos Bueno no Váyanse nomás Por otro canal Le llegó la oferta Pero por otro canal Que podía aplicar Nuevamente Aplicar Que decir Llenar formularios Y solicitar La beca A mi esposa En esa situación Que también Era una situación grave En el país Porque habíamos pasado De la hiperinflación También No había liquidez Automáticamente Le ofrecieron la beca Ahora sí Me queda Un minutito Muy poco Pero ¿Qué va a implicar esto? A ver Ya está teniendo consecuencias Ahora Ya estamos viendo Profesores que migran Investigadores ¿Qué implica para la investigación Que se maneja A largo plazo No sé De acá a 10 años Se va a ver esto Las consecuencias De no tener O de bajar La calidad Y la cantidad De investigadores Que tenemos en la Argentina Absolutamente No solo 10 años 10 años 15 En 3 años Inmediatamente Con la disminución De becas Y de estímulo Para la gente joven Para entrar en el sistema No es que cada Todos van a quedarse En el sistema científico Pero sí Tiene que haber un estímulo De perspectiva La disminución De becas Por ejemplo Va a ser De inscripción En los programas doctorales Va a ser Terrible Para la investigación Ahora sí Muchas gracias Por haberte sumado Redacción Abierta Nosotros Bueno Con un panorama La verdad que no muy alentador Lo queríamos reflejar El tema de La investigación En la Argentina Nos vamos a la primera pausa En Redacción Abierta Quédate Ya seguimos La primera pausa La primera pausa ¡Gracias!